¿Cómo estamos hablando de eso? Vamos a hablar de que tenemos una conferencia internacional el día de hoy donde visita Momoki y nos va a hablar sobre los secretos del éxito y de la felicidad en la vida y 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 en la vida Maestro me votaba a la clase vacuna de la nación y se votó a la nación. Descubrió la ley del universo. Funciona para todos. O sea, la ley es moraz. Y cuando descubrimos la desgracia y practicábamos de la manera correcta, todo el mundo podría ser feliz. Pues mañana voy a hablar sobre este tema. El origen de la felicidad. El origen de la felicidad. Es el día de hoy en el arzohispano. Para poder disfrutar de las que se escuchó. Ahí a las 7 de la noche, por si acaso, no vaya a Boliviana. Ahora Boliviana. 7 cuartos. No, 7 cuartos. Por favor. Los primeros dos recetas. Sí, tienen acá y todas las personas. Es un primer secreto. Pero las personas pueden disfrutar. El amor. No sé más. Pero las personas. Nosotros no tenemos que cambiar la mente de la vida. Por eso no nos da tan como lo queramos. Entonces, buscando el amor. Por eso no tenemos que buscar la mente de la vida. Tal vez algunos también pensamos en un amor egoísta solo. Yo no quiero ser feliz. Yo no más. Es algo que recibo. Quiero recibir más. Quiero recibir más y más. No, no. Ya. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Qué bueno hablar de. A ver, con Usted en un momento. De paz. De paz. De equidad. No. No. Ahora. Sí, deben. Un momento. Van a aprender. Necesitan algún tipo de formación. Necesitan aprender algo, saber algo. ¿Cómo es este tema? El tema de hoy, quiero presentarle un poco. Voy a hacer conferencias sobre el éxito y la felicidad. Un consejo súper rápido, ¿cómo encontramos el éxito? Hay secretos, voy a hablar de cuatro secretos para conseguir la felicidad y el éxito. Pero el origen del éxito y la felicidad es igual. Es el mismo. Es el mismo. Por eso vamos a aprender lo que es. En el auditorio de la Resobispado no se olvide en la vendida heroínas y ayacucho a partir de las 19 horas hasta las 21. Aquí el guía espiritual Nobuki Kobayashi estará al mando de toda esta charla, de esta conferencia pública. Secretos, por favor, díganme los secretos. Dos nomás, pero. Ok, dos nomás. Pero, primero el secreto. La luz de Dios está dentro de la luz. Es el secreto más grande. No voy a buscar algo fuera, fuera. Todo dentro. Cada uno tiene su todo. Porque Dios nos guió. ¿Dios? ¿A qué baño? Algún tono. Por eso tenemos que ir a buscar dentro de nosotros. Y el segundo para terminar la entrevista. Bueno, segundo secreto es sobre amor. ¿No? Las personas a veces sufren por eso. Pero, ¿cómo practicar el grabado? Es profundo. Es secreto. Segundo secreto. Bueno, vamos a ver. Ah, no está. Qué placer tenerlos en el programa. Claro. Esperemos que no sean ni la primera ni la última vez. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.